Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy, a pesar de la lucha de poder que se está viviendo entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, la UIF no deja de trabajar y lo hace de nuevo, cerrándole aún más el cerco a Enrique Peña Nieto. Y es que van detrás de su segundo abogado de confianza, porque después de que se congelaron las cuentas de los directivos de la cooperativa Cruz Azul, resultó involucrado el que fuera el consejero jurídico en el periodo de Enrique Peña Nieto. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con Cruz Azul, con la UIF y sobre todo qué le depara en un futuro a Enrique Peña Nieto? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y que le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que cada día que pasa, la UIF le sigue cerrando el cerco a Enrique Peña Nieto. Y después de que ayer se diera a conocer que se congelaron las cuentas de los directivos del Cruz Azul, salió el nombre de una de las personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que su segundo abogado de más confianza está involucrado en el caso Cruz Azul. UIF congela cuentas de Billy Álvarez, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, además de la de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. Esta investigación que realizó la UIF señala que los tres diseñaron un esquema para desviar recursos de la cooperativa de Cruz Azul a cuentas bancarias en diferentes países en el mundo. Los movimientos serían de alrededor de 1.200 millones de pesos y se habrían realizado en los años 2013 y 2020. Las cuentas en las que fueron desviadas estos recursos se encuentran en países como España, Estados Unidos y los países. Y es que no es la primera vez que Cruz Azul se ve inmiscuido en un escándalo como este. Recordemos que desde hace tiempo se viene disputando en una lucha interna la dirección de la cooperativa Cruz Azul y está encabezada por el director actual, Billy Álvarez, su hermano y su cuñado. A estos tres se les congelaron sus cuentas después de la investigación que se realizó por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero no solamente a ellos se le congelaron, sino que Santiago Nieto solicitó que también se congelaran las cuentas de la cooperativa Cruz Azul. Y aquí tenemos la nota. La UIF bloqueó ahora cuentas a Los Álvarez y a Cruz Azul. Y es que el funcionario, hablamos de Santiago Nieto que depende directamente de Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la Comisión Nacional de Banca y Valores que no solamente congelara las cuentas de los directivos de la cooperativa, sino de la misma cooperativa Cruz Azul. Esto obviamente generará repercusiones. Y es que 10 mil familias se quedarán en problemas porque 900 cooperativistas no tendrán ingresos por este congelamiento. Además de que se verán afectadas las obras principales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas el aeropuerto en Santa Lucía y Dos Bocas. Pero es importante limpiar cualquier rastro de corrupción. Y en este caso, esta cooperativa Cruz Azul estaba siendo utilizada para realizar desvíos de recursos. Y por qué no pensar en un delito fiscal como el lavado de dinero. Y ustedes, amigas y amigos del Charro, se podrán preguntar por qué el congelamiento de estas cuentas afecta dos de las obras más grandes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de Santa Lucía y de Dos Bocas Tabasco. Y es que la cooperativa Cruz Azul era proveedora de material y utensilios de construcción. Recordemos que esta cooperativa es dueña de una de las cementeras más grandes del país, Cemento Cruz Azul. Pero es importante limpiar la corrupción que existía en sexenios anteriores, no importan las consecuencias. Y es por ello que se está realizando esta investigación de la UIF para limpiar la nube que nos rodeaba a las y los mexicanos. Pero ¿por qué en esta situación que se está viviendo con Cruz Azul está involucrado Enrique Peña Nieto? Pues aquí tenemos la información que dio a conocer un personaje no muy querido por nosotros, pero que esta vez tiene razón y es Carlos López de Mola. El asunto no queda en el equipo de fútbol. Fuentes de primer nivel en el gobierno federal actual me confirman que la UIF sigue la pista de 195 millones de pesos que durante el sexenio pasado, a través de un despacho de abogados, habrían sido transferidos desde el Cruz Azul hasta quien se desempeñaba como consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, Humberto Castilleros. Entonces, no solamente estamos hablando de los 1.200 millones de pesos que ya fueron congelados por la UIF, sino que ahora rastrean una nueva cantidad de 195 millones de pesos que fueron transferidas de las cuentas de la cooperativa Cruz Azul a Humberto Castilleros, quien se desempeñó como consejero jurídico de Enrique Peña Nieto y que es el segundo abogado más importante con el que cuenta el expresidente. Además, en esta situación que se vive de Cruz Azul, también se encontraron a Billy una cantidad asombrosa de dinero que no se explican cómo llegó a sus manos. Y es que esta investigación fue realizada no solamente por parte de nuestro país, sino que se realizó con ayuda de los Estados Unidos. Y aquí tenemos la nota. Se han detectado una asombrosa fortuna en manos del presidente de Cruz Azul. 5.600 millones de pesos entre los años del 2011 y el 2018. Documentos estadounidenses exhibirían que es propietario de más de 10 residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma. Y aquí es donde se demuestra que hubo lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, porque no se explican cómo pudo hacerse de una cantidad de dinero tan exorbitante. Y es por ello que despertó las sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera y que al final involucran al expresidente Enrique Peña Nieto por esta situación que se vive con su consejero. Y toda esta situación, este enriquecimiento, se realizó en los años en donde él se encontraba como presidente de la República. Sigue la columna de Carlos Lórez de Mola y apunta que las acusaciones que está realizando el actual gobierno en contra de los directivos sigue avanzando y que tocará a personajes muy polémicos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos a Humberto Castilleros, que fue uno de los hombres más cercanos en su sexenio, y también a Diego Ruiz, recuerden este último nombre, quienes están involucrados en la defensa de la directiva del Cruz Azul, pero también estarían en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por la cantidad de los 195 millones de pesos, que cuando era Castilleros funcionario público habrían llegado a él a través de un despacho jurídico. Y es que aquí recordemos lo que sucedió en ya hace algunos meses, donde estalló el escándalo de los abogados de Billy Álvarez que estaban implicados en una red de extorsión con Enrique Peña Nieto. La reciente investigación de Aristegui detalla la red de extorsión que se tejió desde la presidencia, liderada por el ex consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castilleros, a través de una red de despachos de abogados, quienes eran los encargados de contactar a los empresarios con problemas con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces nos damos cuenta que estos funcionarios, haciendo uso de información privilegiada, pues investigaban o se daban cuenta de quiénes eran las empresas que estaban siendo investigadas por la UIF y ellos iban y les ofrecían su asesoría y apoyo para salir del problema a cambio de miles de millones de pesos. Y es aquí donde todo toma sentido y nos damos cuenta que este personaje de Humberto Castilleros realizó lo mismo con Cruz Azul y muy probablemente o tejió, además de esta red de abogados, una red de corrupción que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto. El actual titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó en una entrevista que el esquema de operación se daba a través de despachos de abogados que solicitaban vía presidencia de la República datos de empresas con problemas ante la UIF para después chantajearlos a cambio de liberar o frenar su proceso. Nieto destacó que los despachos que están siendo investigados pertenecen a las siguientes personas, José Luis Nazar Dao, Diego Ruiz Durán y Javier Coello Trejo, mismos que han sido acusados de ser parte de la red de corrupción y lavado de dinero del presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez. Y es que aquí está el problema. Incluso Nieto expresó que dos de los tres informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la UIF. El tercer informe fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación. El que era consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF. Y es que recordemos ahora esta nota y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va en contra del cártel de abogados, no solamente contra Juan Collado. Y aquí de nueva cuenta nos damos, pues, nos podemos, podemos observar que se encuentra el nombre del exconsejero jurídico Humberto Castillejo Cervantes y al igual que su primo, el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, así como también el exdirector del CICEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alberto Vaz Vaz. Entonces nos damos cuenta toda la red de cochinada que existía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hoy a través de la nueva UIF está saliendo a flote. Y es por ello que Enrique Peña Nieto ha de estar temblando en su casa porque cada día se sigue cerrando más el cerco y muy pronto se le podrían estar, pues, ya conjuntando todas las pruebas para que sea investigado y ahora sí se enfrente a la justicia, que es algo que todas y todos los mexicanos exigimos. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que le des click a la campanita, pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez. ¡Hasta la próxima!